Vamos a cortar este trozote de carne de puerco con chicharrón y todo. Coreano Vlogs. Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a Santa María de la Ribera. Nos encontramos en un nuevo restaurante que se llama El Chepe. Y el concepto está muy padre, les digo brevemente para que empecemos a comer. Es un concepto de un tren que pasa por todo el mundo. Entonces aquí tenemos como cuatro diferentes restaurantes en uno. Hay uno de cortes argentinos, uno de comida norteña de México, etcétera, etcétera. Nosotros venimos por algo muy, muy interesante. Venimos por un puerco así gigante enrollado que tiene un chicharrón crujiente por fuera. Ya se me hace agua la boca, eso ya lo pedí, ya casi sale. Démonos una vuelta rapidísimo para apreciar que este es un estacionamiento público que aprovecharon este espacio para poner contenedores y poner mesas en donde hay muchos clientes. Aquí, pues para venir a tomarse una cervecita mientras comen. Aquí entre compas o entre familia podemos jugar este juego francés, petanca. Está interesante, ahorita les muestro. Son bolas de metal muy grandes. Vamos a sentarnos a comer y después bajar la comida con un poquito de este juego francés. Miren, aquí estoy con el chef Régis Poincheval. Régis Poincheval. Y como podemos ver, él es francés y se encarga de la estación de tren francés. ¿Es correcto? Sí, el chef estamos abiertos desde unas semanas donde hacemos comida popular para la gente, las familias, los grupos. ¿Pero qué tiene esto que ver con comida popular? ¿Es algo francés? No específicamente francés, hay un poco de todo. Hay cortes de carne, hay salsichas alemanas, hay porchetta italiana. Bueno, bonito, barato. Es que estoy viendo que aquí tenemos trozos de puerco adentro y está amarrado y encobilado como chicharrón. Es una panceta que se hornea, pero adentro, el secreto es tener cabeza de lomo. Se deja cocer seis horas. Todo un proceso interesante. Uvas a escuchar el pequeñito ruidito. Es como un lechón. Yo lo siento como un lechón más o menos. Pero esto, ¿de dónde origina? ¿De qué país de estación? Es italiano. Realmente es un rollo de carne de puerco italiano. La porchetta italiana, lo que conocemos también como porbelli. Para la gente que le gustan las cosas carnitas, productos bien jugosos y también la parte crujiente del cerdo. Pues yo soy de esos que le encanta lo gordo y yo creo que no podría estar mejor. El chef me dice que puedo tener el honor de cortarlo, ¿no? Sí, te vamos a equipar con todo y vas a tener el honor de cortar esa porchetta. Yo voy a escoger qué tan grande quiero mi pieza. Vamos a cortar este trozote de carne de puerco con chicharrón y todo. Aprovechito. Escuchen ese crujiente. Lo corté como todo un profesional. Vamos a ver qué tan bien se cortó. Uff, miren eso. Se ve excelente. Esta receta me la voy a tener que robar para hacerlo en un hornito en la casa, aunque no creo que me salga igual. La famosa porchetta. Ahora que ya lo hemos partido, miren, lo voy a seccionar. Recordemos que este lugar, como lo dijeron aquí, manejan los tres Bs. Bueno, bonito y barato. Me mencionan que un cuarto de kilo de esto cuesta 120 pesos y un kilo cuesta 380. Yo creo que un kilo de esto se puede compartir literalmente con seis personas que vienen aquí a darle unas mordiditas con cervecita. Va a estar muy bueno. Voy a partir uno más porque me da mucha satisfacción ese sonido. Crujiente, crujiente. Wow, este salió aún mejor. Pura carne jugosa. La costra, tipo lechón. Padrísimo. Ahora sí, les voy a decir que me hagan el favor de cortarlo y me sirvan una porción para comerlo junto con ustedes. Me están diciendo que van a recalentar el puerco y mientras nos trajeron estos hot dogs, pero están gigantes. A ver, tenemos el hot dog normal de Alemania, se llama de Frankfurt. Este es de una salchicha con vino tinto. Yo pensé que era moronga, por eso estaba negrito, pero es el vino tinto. Y este picante, rojo picante, habanero con queso cheddar. Y también aquí manejan muchas cervezas internacionales. Tienen una cerveza propia, la Petanque, y la producen en Puebla. Entonces vamos a abrir esta. Te traen unos vasos bien, bien fríos y blancos, blancos. Aún sigue bien fría en la mano y miren, me voy a servir así. Ah, pues me siento muy niño del mundo, tomando cervecita artesanal. Hasta le tienen que poner palillos para que no se abran los hot dogs. Riquísima la salchicha, pensé que iba a estar súper picosa, pero no es. Y no es tan grasosa como pensé. Wow, está delicioso, sí que saben hacer salchichas aquí. Y dicen que lo hacen aquí en casa. Mancha, es buena la cerveza también. Oh, y estoy viendo que ya está saliendo el, ¿cómo se llama esto otra vez? Porcheta. Porcheta. ¿Y cómo se come esto usualmente? Piden tortillas, salsa macha, chimichurri. Ah, ok, bueno, ya estás, gracias. Y qué rica se ve esta porcheta, ya está calientita y miren, casi, casi un cuarto de kilo, quizás un poco más. Recordemos que un kilo entero cuesta 380 pesos y lo pueden compartir en familia. Aquí el Cristian se va a comer un cuarto de kilo solito, yo creo. Me encanta que esto es como la capita de un lechón, no sé si lo escuchan ahí. Está súper crujiente. Me dicen que usualmente la gente aquí lo puede pedir con tortillas y se hacen sus taquitos. Yo tal cual le voy a dar una mordida así como está. Qué rico se ve. Aprovecho. El sabor de este lomo de cerdo está exquisito, está muy, muy suave. También está ligeramente condimentado, tiene un poquito de hierbitas finas, un poquito de sal y pimienta y casi, casi eso ha de ser todo porque el sabor está muy, muy enfocado en la calidad de la carne y en la pieza también que es el lomo de cerdo. Ahora yo lo voy a chopear aquí o usar el chimichurri. Y esta cascarita que parece como la capita del lechón, tiene muchísimo sabor. Cada vez que lo masticas, pareciera como si estuvieras masticando carne seca. ¿En qué aspecto? En el que sigues masticando y le sigue saliendo sabor, no como un chicle que te metes a la boca y poco a poco es insípido, ¿no? Exquisito. Cada vez que lo como, siento que hay un sabor nuevo que sale por ahí. Creo que las especias que le pusieron sí tienen otros toques que yo no estoy reconociendo tal cual, pero está muy, muy rico. La carne está súper suave, muy bien marinada, se mantiene muy jugosa como lo vimos anteriormente cuando le apachurras así, está buenísimo. Esta cascarita, la cereza del pastel, le añade muchísimo sabor. Cada vez que coman un pedazo, yo diría que 100% tienen que comérselo con un cachito de la cascarita para que tenga extra saborcito. Casi ni siquiera necesitas el chimichurri para este. Con una tortillita que te hagas un taco y le echas limoncito y una salsita, va a estar buenísimo. Y recordemos que tenemos diferentes secciones, como la carne norteña que tienen aquí al carbón y ¡ah, caray! Bueno, ya salió el postre. Este es un postre que se llama plátano chepe y tiene durazno, plátano con lechera y crema encima y una fresita. Les quiero recordar, como les estaba contando, tenemos como 4 o 5 estaciones dentro del mismo local que son Alemania. También tenemos una parte de cortes norteños mexicanos al carbón aquí. Una parte express en donde te venden alitas, así algo rápido. Y el pork belly. Es una estación en sí, solito del pork belly. Les recomiendo que vengan a probarlo. Aquí le voy a dar una mordida al platanito. ¡Uf! Se ve bueno. ¡Excelente! Pero ¿saben qué? No puedo nada más quedarme a comer aquí porque detrás de mí tenemos una cancha de petanca, pero es oficial. Hace unas semanas vinieron a jugar esto y el ganador se fue a África. Esta cancha de petanca cumple con los reglamentos oficiales. Entonces, ¿saben qué? ¿Se acuerdan de ese amigo francés que su nombre no pude pronunciar? Pues él me dice que jugaba petanca desde niño a ver si llega un coreanito y le gana. No creo, pero vamos a jugar una ronda rápida. Nuestro amigo francés dice que jugó esto desde niño. Yo te voy a retar. Si tú me ganas, yo te doy 500 pesos. Pero si yo te gano, tú me invitas un kilo de ese pork belly hecho. Tenemos pelotas de metal. Cada uno tiene un diseño diferente para que podamos ver de quién es cada pelota. Este circulito verde determina desde dónde tenemos que nosotros lanzar. Primero agarramos una pelota azul. No importa quién sea. Hacemos piedra, papel o tijera. Digamos que yo gané. Lo lanzamos ahí. Y quien tenga sus pelotas más cerca de esa bolita azul, gana. Yo entiendo que fue una explicación muy rápida, pero básicamente ese es el juego. Yo tiro una pelota, Regis tira otra pelota, nos vamos turnando. Y después el que llegue a 13 puntos al final es el ganador. Pero en esta ocasión vamos a hacer una ronda de 3 puntos. Podemos hasta pegarle a la pelota el otro para sacarlo. Sí, sí, vale. ¿Vas tú primero? Lanzu la primera. Uy, sí, cayó bien cerca de la pelota azul. Cristian. Hombre, ya me vas a ganar. Voy a intentar quitarla. Vas tú. Sergita. Esta va a ser difícil. Tengo que quitarla si no pierdo la apuesta. ¿Yo gané? Ya ganaste porque estás más cerca que yo. Yo estoy atrás, entonces estás con un punto. Muy bien. Cristian se va a llevar un kilo de porcheta de la casa. Qué bueno porque no traía 500 pesos. Muchas gracias por habernos acompañado aquí. Muy recomendado. Vengan con sus amigos. Estamos en Santa María la Ribera 81. ¿Qué horarios manejan aquí, Regis? De las 1 de la tarde abremos y cerramos entre semana a las 11. El fin de semana un poquito más tarde. Lunes no estamos abiertos. Hay que descansar. Pero todos los demás días están en su casa aquí. Juegan a la petanca, el deporte internacional de origen francés. Creo que va a haber muchos adeptos. Sí, va a estar buenísimo. Vengan aquí. Aquí nos despedimos. Compartan este video con sus seres queridos para que también a ellos les dé mucha hambre. Cuídense mucho. Nos vemos. Coreano Vlogs.